bienvenido vamos a hacer otro maquillaje hoy aquí es la estética estética se dice y aquí tenemos la amiga que va a hacer un maquillaje que tipo de maquillaje vamos a hacer ya te muestro como dice mi amigo peter y quien quien mi amigo peter adelante bueno la clienta por favor siéntese la lista está lista ahora vamos a ver todos los los tesoros que compramos allá en santa marca tú recuerdas el negocio donde lo compramos no recuerda está comiendo y se caen las cosas es que compramos tanto mira se han caído aquí dos cosas más necesitamos comprar esto que compraste no hay que comprarlo voy a quitar un poquito de ella pero hay que comprarlo y las cejas donde están dijiste que lo va a comprar ya la esté lista comió y ya está bien hola este vamos a empezar con una toallita para limpiar muy bien para limpiar vamos a hacer un maquillaje básico pero es protector solar lo que es sí pero es especial para el maquillaje sí por manitos yo me diría que hubiera compasión contigo de las compras ya aplicamos el protector seguimos a aplicar pero dígame usted todo eso vamos a necesitar ahorita si hacen falta otras cosas pero como es un maquillaje básico falta todavía mucho más vamos a aplicar que bendecidos somos nosotros los hombres no tenemos un jabón un champú y ya como ayer el que vamos a la piscina ya está lista ya estás lista yo no me falta vamos a aplicar un poquito de corrector bajo las ojeras y en este caso la clienta no tiene tantas entonces vamos a echar un poquito nada más y en este caso no tiene nada de eso mira hacia arriba oh elegiste tú si el color es tierra nuestra magia queda con esto bueno empezamos con algo bastante neutro es deprisa y vamos a aplicarlo aquí arribita el corrector para que es para limpiar la zona para poder hacer la transición de color es para transición este color es coherente que lo haga pero lo hace porque ya me doy cuenta que ese no solo es dos tres productos no son muchísimos más son muchísimos sí ahora viene más como brillo para marcar más su línea de presión echamos un poquito para aquí un poquito para acá y las mujeres cuántas veces se maquillan como que cuántas veces como cuántas veces como así puede ser cada día sí guau bueno como hace mucho calor aquí en parranquilla tenemos en verde el otro lado aparentido ajá ese pincel me gusta sobre los ojos ese es como un animalito o sea la mirada es como un animalito y le llevamos un poquito de esto sobre la mirada vamos a ponerlo sobre abajo del ah vamos a hacer un maquillaje a ti sí un maquillaje más llamativo bueno puede ser recetamos un poquito las cejas porque ella ya tiene suficiente ahora continuamos con a ver me acuerdo que esa tiene tiene blanco tiene una calchita blanca no tiene blanco no tiene no lo tiene la tomo cuidado allá eso es muy malo es peor cuando lo ponen así uno camina y se golpea aquí me permite que marque la a mí en los cuidado cuidado a mí en me gusta delinear los labios de marrón mira ahora vienen hasta los labios pero es un maquillaje bastante completo desde cuando haces maquillaje hace poco como dos meses como dos meses sabes que te voy a decir como muñeca cuando maquillamos a muñeca te acuerdas por último vamos a aplicar un poquito de iluminador bueno ese suena también bien se ríe conmigo ¿quien? ¿quien? iluminador no se abre mira cuidado las uñas ahora ya está bueno agarramos un poquito aplicamos esto ya no tiene si tiene la vamos a echar en el aquí abrese el ojo entonces ya con esto finalizamos se ve el brillo perfecto pero cuidado esa mujer no puede salir a la calle los hombres la van a comer como piranha si bueno ahora falta que la clienta vea el resultado si agarramos el cabello uy si ese está un toque muy especial vamos a echar el sellante ya vamos al último paso ya finalizamos el maquillaje miren aprecia acércate wow los ojos mirada wow uy si te gustó el vídeo deja un like ay wow contenta me encantó wow wow mirada un poquito ya bien bien